¿Qué es la capacitación permanente? Un intercambio permanente entre fuerzas federales y fuerzas provinciales, lo que finalmente va a redundar en una mejor tarea, en una tarea más profesional y en una tranquilidad mayor para la ciudadanía. Una jornada de investigación criminal, la verdad es que, como decíamos en el cierre, nosotros estamos muy entusiasmados con estos espacios de intercambio, con nuestra sede regional acá, NOA. Nosotros hemos tenido intercambios y diagnósticos con el ministro de Seguridad de aquí de la provincia, incluso con el gobernador, desde que asumimos en diciembre pasado. Hubo dentro del plan federal un intercambio y un apoyo en temas de patrulleros, que ahora con el nuevo plan que anunció nuestra presidenta, se va a armar un fideicomiso para que haya patrulleros para todas las provincias, así que en la implementación de tecnología, en los mapas del delito, en el intercambio de información, estamos trabajando en forma continua. Sí, yo creo que en esta lucha que nosotros tenemos contra la delincuencia no hay compartimiento de estanco, o no los debería haber. Nosotros ya en la provincia hemos logrado un muy buen nivel de diálogo con la justicia fundamentalmente y con todas las fuerzas federales que operan en Tucumán. Es así que hacemos operativos conjuntos, con Gendarmería, con la Policía Federal y en constante supervisión de las autoridades judiciales. Esto seguramente en un plazo corto va a redundar en un mejor servicio de seguridad para la población. Gracias.